Good evening, welcome. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Estamos ya en la videoconferencia número 18. Vamos entonces a pasar la asistencia en este momento y luego comenzamos nuestra práctica. Alexis Abel Hernández García. Presente. Thank you, Mr. Hernández. Ana Carolina Medrano Guevara. Presente. Thank you, Ms. Carolina. Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Presente. Thank you, Ms. Blanca. Danica Vanessa González Palacios. Fátima Azucena Campos Giron. Presente. Thank you, Ms. Fátima. Ingrid Yarlin Enríquez Escalante. Presente. Thank you, Ms. Ingrid. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. José Antonio Jiménez Gómez. José Edwin Flamenco Abarca. Carla Marisela Rosa Mejía. Loida Ruth Prieto Bruno. Margarita Romero Díaz. Margarita. María Santos Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Callejas Barías. Maritza Rocibel Páez Carballo. Present. Thank you, Ms. Rocibel. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Present. Thank you, Ms. Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Ms. Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Ahorita se está conectando. Ok. Very good. Let's begin. Vámonos entonces a verificar la tarea que ustedes hicieron anoche y luego iniciamos nuestra práctica. Muy bien. Vamos entonces. Vamos. Estamos acá. Estamos acá en nuestra plataforma. Nos vamos a la unidad 4. Aquí addresses and places. Y llegamos entonces. Está cargando. Good evening, Ms. Hello. Good evening. Good evening, Ms. Carla. Welcome. Ya vamos a actualizar asistencia hoy. Thank you. Ok. Ms. Janet también. Ya la veo que está por ahí. Buenas noches. Hello. Ok. Vamos. Ms. Verónica. Right. Ok. Vamos entonces. Tarea 17. No. 17. Sí. Así es. Correcto. Vamos entonces. Instructions. There are. Okay. A mirror in our hall. There is. There is. There is. A mirror. Únicamente uno. ¿Verdad? Un espejo. And 12 cushions on the sofa. There are. There are. Ok. Muy bien. Vamos entonces. Vamos a ver qué tal nos fue. Muy bien. Nos felicito. Mire. Todas están correctas. Mis Elena. Mande. Por acá estoy. Sí, Ms. Janet. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Ok. Vamos entonces a nuestra pestaña progreso. Y estamos por acá. Así deberíamos tener ya nuestro cuadrito. Mire qué bonito se ve. Así lo llevan ustedes, estoy segura. Mire, vamos a ver aquí. Solo nos falta aquí el pedacito de ahora, de mañana y del día. El viernes. Ah, no. Acá. Para que esto pueda completarse. Y luego el viernes tenemos acá el examen final. A esta altura ya estamos al 56 por ciento. Si es que llevamos todo al 100. ¿Verdad? Este es el promedio que debemos llegar aquí, al 80. Estamos muy bien. Vamos a ver entonces. ¿Tienen alguna consulta o algún comentario acá de la plataforma hasta el momento? Con mucho gusto lo vemos acá. ¿Ustedes me indican? ¿No? Ok. Muy bien. Vámonos entonces. Y vamos a iniciar entonces con los contenidos de este día. Este día estaremos trabajando el material y los contenidos que se encuentran en las páginas 45 y 46 de nuestro manual. You need four addresses and places. And topic for today. Prepositions of place. Practice. Ya cubrimos las preposiciones del lugar. Ahora vamos a practicar. Muy bien. Mire. Ask a partner where he or she works and what the address is. La vez pasada preguntamos dónde trabajaba. Y ustedes usaron su imaginación. Ahora vamos a preguntar la dirección. No es que van a decir el nombre de la calle. Den un punto de referencia. It's in front of a bank next to a restaurant. Ok. Eso es lo que vamos a practicar. Where do you work? Esa es la pregunta. Y entonces usted responde. I work at inglés corporativo. It's in front of a company next to a restaurant, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces de esa manera es que nos vamos a ir pues practicando. Lo puede mandar unos minutitos para que empecemos a calentar motores practicando, platicando acerca de esto. Decíamos el otro día que vamos a ocupar empresas ficticias, lugares ficticios, porque si no todos vamos a dar la misma respuesta, ¿verdad? Entonces para poder tener como temas para platicar. Ok. Muy bien. I will send you the invitations here. Vamos a ver. Ok. Very good. I sent you the invitations. Please click on join. Ok. Veamos. Ok. 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 ¿Me confirman si recibieron la invitación? Por favor, si no, yo se las envío de nuevo. Gracias. Mis Jocelyn, mis Carolina, por favor, me confirman si recibieron la invitación. Si no, se las envío de nuevo. Gracias. 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 Estamos registrando. Gracias. Gracias. Okay. Very good. We are back. Let's see. Miss Carolina. Where do you work? I, I work, no. I, I, are, we, no. Is where they, I work in hospital, let's do in the, in the band. Ok. Very good. Les recuerdo que I work, ¿verdad? in a hospital next to the band. Very good. Super nice. Miss Sandra, where do you work? me ayuda con el micrófono por favor i'm sorry that's okay i work in the rey david across from the fuerza aérea on boulevard del ejército and next to bosque de la paz beautiful very good okay muy bien miss carla where do you work como es imaginario sí claro i am work in i work i work i work yes in la pampa argentina wow okay it's 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 uh it's boulevard constitución it's on its own boulevard constitución okay that's it yeah okay very good super nice miss wendy where do you work i work is radio así se dice radio radio cool okay yes okay i work for i work for yeah radio cool ah i la continuo la ubicación it's on olympic avenue across from teleperformance beautiful very good okay mr hernández where do you work mr hernández está por ahí y aquí estoy aquí estoy ok ok i work at uh in finca nice okay in front of plaza mundo a popa okay near to peri plaza beautiful very good miss rocibel where do you work young warrior teacher and school young for home and pack bicentenario next okay next to young my as more and center sería centro comercial verdad okay shopping mall shopping mall and it's more es lo mismo que el centro comercial ¿cuál? perdón, repíteme ¿smore? ¿solo more? solo more puedes decirlo así ok, muy bien muy bien, nos felicito vamos avanzando siempre estamos en nuestro manual página 45, ahora vamos al ejercicio 2 read the following information about an employee then we have here employee's information and you have the name the office and the main phone workplace the address job position department and the ID ok, so you have here the information what you are going to do is you are going to read again the information and then I need you to please work on exercise página 45 ejercicio 2 y 3 y tienen que regresar a la 39 para que puedan ver el mapa los voy a enviar a los mismos grupos para que puedan seguir con este ejercicio y en el siguiente la siguiente práctica yo ya los cambio de grupo ok estamos bien aquí página 45 y nos vamos a practicar ok vamos a ver ok I sent you the invitations please click on join ok Miss Danica ya le envié la invitación también very good ok ok AirPods y 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 Gracias. 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 La indicación era que íbamos a, vaya, en el caso ya del ejercicio 3, vamos a leer la información según el mapa. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que poner? De las cuatro alternativas que tienen de la ubicación, van a seleccionar cuál de las cuatro es la que es la correcta. Es la correcta. La que lo lleva a la ubicación de la empresa de, de, de la persona, de quien tienen ahí la ficha. Ah, bueno, entonces vamos a ocupar la ficha, lo, lo del 3 más el mapa. Exactamente, es correcto. Y entonces van ubicando en cada una para ver a dónde lo lleva esa ubicación que tienen, ¿verdad? Y tienen que llegar a la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de las cuatro es la que es la correcta? Exactamente. Sí. ¿Cuál de las cuatro es un Waze correcto? Ah, right. Y en ese caso, Miss, ¿cómo sería la respuesta para...? No, usted solo la encierra en un circulito. ¿Cuál es la...? Ah. ¿Cuál de las cuatro es la correcta? ¿La identifican? ¿Cuál es la correcta? Ok, Miss. Diga. Yo quería decirle que estoy teniendo problemas con, con, con mi computadora y estoy desde la tablet. Entonces, y aquí para meterme al grupo me pide, cada vez que se mete al grupo me pide un código y es muy complicado. Pero era el mouse y ya se lo cambié. La cuestión es que me voy a incorporar cuando termine esta sala desde la computadora. Porque ahorita ya no me voy a poder incorporar al grupo. Comprendo. Pero ahorita sí puede continuar, ¿verdad? No hay problema. Ahorita sí, sí. Ok, muy bien. Muchas gracias, Miss Carolina. Muchas gracias. Ok, ok. Sigamos entonces. Bueno, gracias. Sí, sí. ¿Estamos bien con las indicaciones? Estamos completando la ficha, esa ficha con nuestros datos. ¿Así era? No. No, vamos a ver. No entendimos. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí estamos, miren. Vamos a ver acá. Aquí estamos, miren. La ficha ya está completa. Aquí estamos en la página 45. Aquí tiene usted los datos de Mauricio Quintanilla. Entonces, lo que va a hacer usted es ubicar la dirección. En el mapa. Ubicar la dirección que está en la ficha para ver dónde está la empresa. Una vez usted la ubica, empieza a probar a dónde la direcciona estas cuatro ubicaciones. Para ver cuál de... Ay, mire, ya le di la respuesta. No, no, la vimos. Para ver cuál de las cuatro solo es una la que realmente la direcciona. Sí, su destructora. Al, al, a la ubicación de la empresa. Usted selecciona una de las cuatro y la encierra en un circulito. Eso es lo que vamos a hacer. A identificarla. Ah, con el, con el mapa de ella. Exactamente, es correcto. Deja nosotros haciendo nuestra propia ficha. Ay, mire, ya casi, ya casi. Ok, muy bien. ¿Estamos bien entonces? Sí. Ok, muy bien. Vamos a ver, me voy a otro grupo. Aquí vengo. Quiero saber si estamos bien con las indicaciones. We need the next homework. Ok. Ok. Ustedes tienen la ficha de Mauricio Algo, ¿verdad? Entonces, en esa ficha está la dirección de la empresa donde él trabaja. Se van a la página 39 al mapa y ubican a dónde está esa empresa. Una vez la tengan identificada, regresan al siguiente ejercicio y empiezan a probar cada una de las descripciones de la ubicación, que son cuatro las que tienen, y las ubican en el mapa. Lo que tienen que hacer es identificar cuál de esas cuatro descripciones lo direcciona efectivamente a la empresa donde trabaja Mauricio. Y esa la encierra en un círculo, eso es todo. Lo que necesito es que la identifique cuál es. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Gracias. Ok, estás muy bien. Muy bien. Ok. Voy a otro grupo. 9-1-6-4. Hello. Workplace. Hello, teacher. I'm sorry to intro. Solo quiero saber si estamos bien con las indicaciones del ejercicio, si estamos claros. Es que es algo. Algo. Solamente teníamos que buscar la dirección correcta, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. O sea, usted tiene la ficha de Mauricio o algo. Entonces, en esa ficha está la dirección de la empresa. Primero, ubica en el mapa de la página 39 a dónde está en efecto la empresa de acuerdo a la dirección. Y después, se viene a verificar las cuatro ubicaciones posibles y las empieza a ubicar en el mapa. E identifica cuál de las cuatro, solo una, lo direcciona a la empresa. Nosotros pensamos que era la tercera opción, ¿verdad, chica? Sí. Sí. Ok. Y con el cuadrito no vamos a hacer nada. Por el momento, no. Ahorita solo era de identificar. Ya en un par de minutitos me lo llevo de nuevo. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias. 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 We're coming back. We're going to check. Ya están viniendo los demás. ¿Me ayudan? ¿Cuál de las cuatro opciones? What's the correct one? Number three. Number three. Number three. Okay. ¿Alguien tiene algo diferente o todos tienen la número tres? ¿Qué me cuentan? Yes. Yes. Number three. Very good. Aquí está. Correct answer number three. Y aquí tenemos las preguntas, el mapa y aquí estamos. It is located on Roosevelt Street. Between the restaurant and book world. Okay. Roosevelt Street. Between the restaurant and book world. Aquí está. Arrow's company. Very good. Super nice. Okay. Okay. Muy bien. Ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Todavía no nos toca asistencia. ¿Verdad? No. Okay. Muy bien. Okay. Prepositions of place. Aquel día vimos algunas. Aquel día vimos algunas. Ahora vamos a ver otras. Okay. Vamos a ir incrementando ese vocabulario. Estamos ya en la página cuarenta y seis de nuestro manual y estamos aquí. How to use prepositions of place. Prepositions of place. Where is the park located? It is located among many places. ¿Cuál es la diferencia entre between y among? Between es en medio de dos. Okay. Among en medio de varios. Okay. That's the difference. Among. Se usa igual. Yes. Among. Es en medio de varios. Where is the sport palace located? It's located on Barrios Street in front of the park. Aquí está la que el otro día Miss Fátima preguntaba, ¿verdad? Que si podíamos usar además de across from, in front of. Acá está. Where is the mall located? Miss Rosibel. Aquí está. Mire solamente mall. Aquí cabal. Shopping mall or mall. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Near la usó Mr. Hernández cuando dio la ubicación. Near es cerca. Sin especificar, ¿verdad? Cerca. Simplemente cerca. Where is the church? It's located past the school. Pasando la escuela. Ahí está. Ubicada. Okay. Now let's repeat. What? Miss, miss, miss. What does the meaning among? Among. Among. El significado es entre, pero el contexto es entre varios. Ah. Between también significa entre, pero solo entre dos. Uno a cada lado. That's the difference. Right? Okay. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Okay. Let's repeat. Where is the park located? Let's repeat. Where is the park located? Very good. It is located among many places. It is located among many places. Many places. Where is the sport palace located? Where is the sport palace located? Where is the sport palace located? It's located on Barrios Street in front of the park. Where is the mall located? It's located near the restaurant. It's located near the restaurant. Where is the church? Where is the church? It's located past the school. Okay, vamos a hacerlo de nuevo. Where is the park located? It is located among many places. Where is the sport palace located? It's located on Barrio Street in front of the park. It's located on Barrio Street in front of the park. Where is the mall located? Where is the mall located? It's located near the restaurant. It's located near the restaurant. Where is the church? Where is the church? It's located past the school. It's located past the school. Very good. Now, I'm going to ask and you answer, all right? Miss, miss, miss. Yes, yes. I, how do you pronounce restaurant? Restaurant. Restaurant. Like, oh, between. Restaurant. Restaurant. It's like restaurant. Es que no hay vocal. Restaurant. Ah, restaurant. Yes, there you go, there you go. Yeah, there you go. Yeah, very good. Okay, very good. Okay, I'm going to ask and you answer, please. Where is the park located? It's located on the mall. It's located on the mall. Very good. Okay, where is the sport palace located? It's located on the mall. It's located on the mall. Where is the mall located? It's located on the mall. It's located on the mall. It's located on the mall. Very good. Now, you ask and I answer, one, two, three, go. Where is the mall located? It is located among many places. Right, right. Where is the mall located? It's located on Barrio Street in front of the park. Where is the mall located? It's located on Barrio Street. Ay, ay, ay. Me perdí, ¿verdad? Me preguntaron por el mall. Mall. Yeah, I'm sorry. It's located near the restaurant. Where is the church? Where is the church? It's located past the school. Very good. Muy bien. Okay, vamos entonces, mire. Vamos a usar. Complete the conversations using a preposition from the box. Go to page 39, otra vez nuestro mapa del 39, and look at the map. We have along, in front of, behind, next to, between, across, past, and under. ¿Qué era under? ¿Sobre? It's like down? Abajo. On, under. Okay. Debajo. Muy bien. Okay. Past. ¿Qué era past? Después de. Después de. Muy bien. Muy bien. Okay, across, cruzar, cruzar, muy bien, between, entre, entre, dos, ¿verdad? Entre dos. Okay. Next to. A la par. A la par. A la par. Ya sea de este lado o de este, pero a la par. Okay. Behind. Atrás. Yes, very good. In front of. Adelante. Enfrente de, ¿verdad? Enfrente de. Alrededor. Es como a lo largo, ¿verdad? Along the street. Okay. Walk along the street. Camine a lo largo de la calle. That's the idea. Okay. Very good. Let's do it here. ¿Saben qué? Hagámoslo aquí juntos. Porque ya casi nos toca la asistencia. ¿Vale? Vamos a ver. The sport palace is. Vamos a ver dónde está the sport palace aquí. Y nos piden como referencia el banco. Okay. The sport palace is. In front of. 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 Si la puerta está aquí. Pero si la puerta está aquí, podemos decir next to. ¿Verdad? Así es la ubicación. In front of. In front of. O sea, in front of. Si la puerta está acá. Si la entrada está acá. Si la entrada está acá. Vamos con next to. Muy bien. Okay. Y. Ajá. Así sería. Muy bien. Number two. The city hall. ¿Qué dijimos que era city hall? City hall. ¿Qué dijimos que era city hall? Es como un teatro. La alcaldía. ¿Recuerdas? Ah, sí. Okay. Okay. Muy bien. Vamos entonces. The city hall is. Y vamos con. The church and the book world. Between. Yes. The city hall is between. The church and book world. Very good. Yes. Number three. The restaurant. ¿Dónde está el restaurant? Aquí en la esquina. Mire superior. The restaurant is. Y vamos con. First Avenue. On. First. Yes. The restaurant is on. First Avenue. Very good. Number four. The church. Acá está la iglesia. The church and the city hall. Are. The park. In front. In front of the park. Or across from the park. Right? You have the two options. Okay. Yes. Yes. Okay. Estamos bien, ¿verdad? Okay. Let's continue then. Vamos a ver qué horas son. Ya casi nos toca. Vamos a ver con qué vamos a seguir. Aquí se van a dar gusto practicando. Aquí está. Muy. Ah, no. La explicación viene ahorita. Pero entonces vámonos a la asistencia. Primero. Para que podamos regresar a la explicación. Haciendo los interrumpo. Vamos a ver. Aquí estamos. Okay. Let's see. Alex Isabel Hernández García. Present. Thank you, Mr. Hernández. Ana Carolina Medrano Guevara. Present. Thank you, Miss Carolina. Ya hizo el cambio, ¿verdad? Ya la veo diferente. Sí, sí, sí. Okay. Thank you. Blanca Jamilet Cuestas Escalón. Present. Thank you, Miss Blanca. Danica Vanessa González Palacios. No. Present. Thank you, Miss Danica. Fátima Azucena Campos Girón. Thank you, Miss Fátima. Ingrid Yarlín Enríquez Escalante. Present. Thank you, Miss Ingrid. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. Present. Thank you, Miss Jocelyn. José Antonio Jiménez Gómez. José Edwin Flamenco Abarca. Carla Marisela Rosa Mejía. Present. Thank you, Miss Carla. Loida Ruth Prieto Bruno. Okay. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you, Miss Margarita. María Santos Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Callejas Barías. Present. Maritza Rocibel Páez Carballo. Present. Thank you, Miss Rocibel. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Miss Reina. No, ahora no, ¿verdad? Okay. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Present. Thank you, Miss Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla. Present. Thank you, Miss Verónica. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Miss Janet, ¿está por ahí? Okay. Vamos entonces a continuar. Vamos entonces de nuevo a nuestra presentación para que veamos la explicación. Ahora vamos a practicar dar ubicaciones, dar direcciones. Esto es práctica. Ustedes ya se aprendieron las preposiciones, las expresiones, ya se ubican en el mapa. Entonces, vamos a ver cómo damos esto. Y tenemos tres preguntas. There are three questions to give directions. Number one. Número uno. Solamente queremos saber si hay o no hay un lugar. Entonces, is there a bank near here? ¿Qué dijimos que era near? ¿Qué dijimos que es cerca? Cerca. Muy bien. Muy bien. Is there a bank near here? ¿Qué estamos preguntando? Si hay un barco cerca. Un barco, un banco cerca. Si hay un banco cerca. Muy bien. Entonces, las dos opciones de respuesta son yes, there is, no, there isn't. Hasta ahí. Esa es la primer pregunta. Is there a restaurant near your house, Mr. Hernández? ¿Qué estamos preguntando si hay un banco cerca? Ay, me pedí a abrir. Okay. Is there a restaurant near your house? Yes. Yes. Yes, there is. Yes, there is. Very good. Miss Carolina, is there a bank near your workplace? ¿Ya, there is? Yes, there is. Very good. Miss Sandra, is there a shopping mall near your house? No, there isn't. Oh, my God. Okay. Very good. Esa es la primera. Esa es la primera, ¿verdad? Is there. Solamente queremos saber si hay o no hay. Si usted me dice que sí, entonces yo le hago la siguiente pregunta. Where is the bank? Mr. Hernández, where is the restaurant? Y ahí usted ocupa las ubicaciones, únicamente las preposiciones. Ah, the restaurant is next to the bank. O solamente me dice, it's in front of my house. Look at you. Okay. Entonces, Mr. Hernández, where is the restaurant? Siguiendo los ejemplos. It's... Use your imagination. It's near to the... No me ponga tú. No me ponga el tú. It's near... At... Tampoco at... It's near... Ya tiene la preposición ahí. Near. It's near... It's near... Church. It's near the church. Very good. Okay. It's near the church. Usted decidió usar it's. Usted pudo haber ocupado the restaurant is... Completo. The restaurant is near the church. Y ambas están correctas. Ahí tiene las dos opciones. Okay. Miss Carolina, where is the bank? Is the bank next to in the house? Okay. The bank is... Next to the house. In the house. O solo the house. Solo the house. Sí. Porque ya ocupó next to. Entonces ya no necesita otra. Okay. Entonces el banco está a la par de la casa. Muy bien. Okay. Miss Sandra, where is the shopping mall? El micrófono, please. The shopping mall is... On First Avenue. On First Avenue. Very good. Super nice. Muy bien. Usted da una ubicación solo para que la persona tenga una idea. Y ahorita viene lo bonito. Usted dice... How do I get to the restaurant? Usted me va a ubicar cómo llego yo al lugar. No me vaya a decir take a taxi, por favor. Okay. Me va a explicar. Y me dice... Ahí es donde usted me dice... Okay. Go down the street for three blocks. Avance en la calle por tres cuadras. Turn right. Cruce a la derecha. O puede decir... Turn left. Cruce a la izquierda. The restaurant is in front of the bank. Por ejemplo. Usted ya me ubicó como... First... First you have to walk. Yes. You have to walk. Very good. Okay. Estamos bien aquí con las tres preguntitas que vamos a estar practicando. Yes. No sé si sin la número tres nos pudiese escribir en el chat cómo sería la respuesta. Con mucho gusto. Claro que sí. Vamos a ver. Quiero ubicarles primero aquí esta imagen para que ya les queden ahí las preguntas porque ya se van a ir a practicar. Se van a dar gusto. Mire, le voy a dar un anticipo. Mire. Ya va a ver acá. Mire. Y no me sale el anticipo. Dios mío. Y que... Ah. Es que no tengo. Dios mío. Acá estamos. Mire. Le voy a mostrar. Mire. Tan, 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 tan. Very good. Ahí se va a dar gusto practicando. Muy bien. Vamos a ver. En el chat tenemos algunas opciones. Usted puede decir, por ejemplo, go down the street. Eso es como quien dice avance por la calle. No es go down, como decíamos ayer o antier, no es que vaya hacia abajo. ¿Verdad? Son expresiones. Así como cuando en San Salvador decimos subo al centro o bajo del centro, la calle sigue siendo recta, ¿verdad? Pero son expresiones. Entonces, go down the street o puede decir, go along the street o puede decir, go along first avenue, ¿verdad? Usted dice ahí el nombre de la calle, ¿verdad? Ahí así usted inicia. Pueden haber, y aquí usted puede agregar, for three blocks, por tres cuadras, for five blocks, for one block, si es singular, for one block. Ahí está. ¿No es? Es una cuadra, una medida. No, es una cuadra. Si es el equivalente a una cuadra. Es correcto. Y luego usted puede usar también, torn left, cruce a la izquierda, torn right, cruce a la derecha, como opciones, ¿verdad? Estas son opciones. O si usted no quiere decir que cruce, usted ahí mismo le dice, go down the street for two blocks. O puede decir, it's around the corner, a la vuelta de la esquina. O puede decir, aquí son opciones, around the corner to your left. A la vuelta de la esquina a su izquierda, o a la vuelta de la esquina a su derecha, ¿ok? Y cuando ya le ha dado toda la ubicación, usted ya le dice, ¿verdad? That restaurant is in front of, or it's next to, it's between, y ya le dice la ubicación de acuerdo a la preposición que vaya a usar. Todo eso usted lo puede combinar. Puede decir, por ejemplo, go down the street for three blocks, torn right, go along the street for one block. Lo manda a caminar una cuadra más, va a hacer ejercicio, ¿verdad? La persona. The restaurant is in front of, y a usted lo ubica. Ahí usted puede ir jugando con esas expresiones. ¿Ok? Are we ok in here? Ok. ¿Qué es? Muy bien, vamos a practicar entonces. ¿Sí pudieron tomar nota de las expresiones? ¿Me comentas? ¿Yes? ¿Todas? Sí, sí, sí. Vamos a ver, permítame. Vamos a ver, deme un segundo para podérselas enviar, así ya les quedan. Ok, very good. Aquí están. Ok. Vamos entonces ahora al mapa. Acá estamos, mire. Este es el primero. Entonces, aquí están los lugares. Vamos a verificar si sabemos todos el significado. Bank. Si el que no lo sepan me detienen. Chinese restaurant. Bookstore. Aquí está. Bus stop. The park. Grocery store. Que son como las tiendas donde compran los alimentos básicos, ¿verdad? Movie theater. Mire la gran cola. Parking lot. Y usted está aquí. You are here. Aquí es donde usted se va a ubicar. Aquí hay public restroom. Son baños públicos. Bathroom es el que tiene. El inodoro, el lavamanos y la ducha o la tina. Ahora, restroom solamente tiene el inodoro y el lavamanos. That's the difference. Ok. The swimming pool is here. Another grocery store. Otra, mire. Travel agent. Italian restaurant. The post office. Aquí está el mailbox, ¿verdad? Para que usted pueda, el buzón, para que deposite sus cartas. The bank. Payphone, que son los teléfonos públicos. Music store. New stand. New stand son como los kioscos donde venden revistas, periódicos, ese tipo de cosas. Ok. Y luego tenemos Davis Street, Maple Street, en Main Street. ¿Estamos bien al momento? Yes. Maple Street. Main Street es como la calle principal. Sí, exacto, es correcto. Main Street es la calle principal. Payphone es un teléfono público. No, no, no. I'm sorry. Maple Street. Maple es el nombre de la calle. Maple Street. Davis Street. Main Street. Son los nombres de la calle. Vamos a ver. Y en este de la piscina, la palabra que le sigue. Swimming pool. Ok. Es pool, es piscina. Entonces, aquí están. Ese es como el nombre, ¿verdad? Que es piscina para nadar. No sé si existen otro tipo de piscinas, pero aquí lo especifican bien, ¿verdad? Swimming pool. Ah, ok. Ok, muy bien. Entonces, ya tenemos aquí el mapa en el chat para que ustedes puedan utilizarlo y vámonos a practicar. Ok. Is there a Italian restaurant near here? Yes, there is. Where is the Italian restaurant? It's next to the post office. Or it's next to travel agent. Or it's on Davis Street. Or it's across from the bank. Tienen varias opciones. How do I get there? Aquí está usted. Entonces, usted dice, go down the street. Go down the street to the corner, hasta la esquina. The Italian restaurant is across from the bank. Porque ya en la esquina usted va a ver el banco y usted va a ver el restaurante, ¿verdad? Entonces, ahí no se complica tanto. Ok. Let's do it then. Mande. Formulamos la pregunta. ¿Cómo se formula la pregunta? Ah, muy bien. Ahorita, ahorita, ahorita. Vamos a ver, permítame. Tenemos, las tres preguntitas son estas. Is there a Italian restaurant near here? Where is the Italian restaurant? How do I get to the Italian restaurant? Siguiendo el ejemplo que acabamos de hacer. Acá se las comparto con mucho gusto. Ok, there we go. How do es. How do I get to. Esa es la expresión para decir cómo llego a. How do I get to. Y a usted dice cómo llega, ¿verdad? Miss Carla, how do I get to your house? Por ejemplo, Miss Ingrid, how do I, how do I get to, to your workplace? ¿Cómo llego a su trabajo? Ok. De esa manera vamos avanzando. Ok. Ahora sí vamos a hacer cambio de grupos, ¿verdad? Vamos a irnos por acá. There we go. Muy bien. Ok. I send you the invitations. Please click on join. Ok. Sí. 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 Gracias. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estamos practicando, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Muy bien. Ok. Ya nos perdimos varias veces. Pero si las escucho que estamos, estamos bien. Ah, gracias. ¿Tenemos consultas? Solo, por ejemplo, en el caso de esa que estamos ahorita. Sí. Decía, where is the Chinese restaurant? Sí. Pusimos Bitcoin, B, bank. No sabemos si es, si hace falta algo ahí. No. It's between the bank and... Ajá. Sin el in. Bookstore. Ajá. Muy bien. It's between the bank and... No sé cuál es el otro. The bookstore. Yes. The bookstore. It's between the bookstore and the bank. Yes. It's between the bookstore and the bank. Muy bien. Le da vuelta. Estamos bien. Estamos bien. Yes. 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 Practicing. Yes. Yes. OK. Very good. Very good. Practicing. Yes. Yes. We are thinking a lot. OK. We are practicing, right? Yes. OK, good. Miss, we have to take the location. How do you pronounce? The location? The location. Yes. In the map. On the map. Yes, on the map. There you go. Thanks. OK. Si tienen como compartir, ¿verdad? La imagen. Creo que no. ¿Para qué? Alguien de ustedes que la pueda compartir. Voy a ver. No, mejor no. No, es que no sé si la tengo. No, no la capturé. OK. Pero es en el grupo. Se las coloqué en el grupo de WhatsApp. Voy a ver si la puedo descargar. OK. OK, gracias. Pero la imagen de dónde está todo. El mapa. Sí, el mapa. El mapa. Ah. Sí, ese lo tenemos. Bueno, yo lo tengo. Cada uno lo tiene entonces, ¿verdad? Sí, también. OK, sí. Muy bien. De acuerdo. OK, otro momentito me lo llevo hoy. Así que el tema va 어때 ? En este caso se puede hacer un poco. Ahora para descartir el año. Es decir, deja updated la oportunidad. Ad algún trapamiento de YouTube está haciendo un poco. Él persona acaba en los más congenyales. Ve Continuando con nuestros esp Тоil. Eso va 다음 consecration. Entonces, ¡te lo hará! Lesemos, asne atrás, seguirman, Gracias. 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 Muchas cosas. No recuerda. The Chinese restaurant is in front. Digo una duda. A ver, cuénteme. Respecto al curso, ¿cuántos módulos son? En total son 18 módulos, son 6 principiantes, 6 intermedios y 6 avanzados. En los principiantes son 40 horas a cubrir por módulo, se cubren 2 horas diarias por 4 semanas. En los intermedios y en los avanzados son 50 horas a cubrir, se cubren 2 horas diarias en 5 semanas cada módulo. Ah, ok, o sea que tiene una duración casi de 2 años. Sí, casi, un poquito menos. Un poquito menos de 2. Sí, ahí entra la importancia de que todos los participantes envíen la documentación a tiempo para que no se retrase el siguiente inicio y no se retrasen con más tiempo, ¿verdad? Para finalizar todo el programa. Ok. ¿Y los horarios mis cambiarían? No, estamos siempre con... Fíjese que nosotros hicimos varias pruebas en diferentes horarios, se promociona el horario en la mañana, más temprano en la noche, pero este es el que la gran mayoría de personas es el que solicita. Lo que sucede es que ya a las 8 ya las personas están ya en casa, ¿verdad? Si fuera por ejemplo a las 7 todavía van de camino o de repente no les da tiempo de cenar, entonces como que de 8 a 10 es... Y de 9, ya a las 9 pues ya es muy tarde iniciar, ¿verdad? Entonces este es el que más... Las personas es el que más piden. Y luego que tenemos los presenciales, pero entiendo que tal vez a ustedes les queda un poco retirado, no lo sé. Estamos presenciales para el final del día, bien temprano en la mañana, de 6 a 8 de la mañana, de 5.30 a 7.30 de la noche, de lunes a viernes siempre. Y luego estamos con fin de semana, que es sábado por la tarde y domingo en la mañana, ambos horarios, porque siempre se cubren las 10 horas por semana. ¿Y eso a dónde hemos? Estamos ubicados en la colonia Escalón. ¿Inglés corporativo? Yes, inglés corporativo. Así es. Ay, qué terrible. Sí, así es que... Está bonito, está bonito el sistema, ¿verdad? Sí, el programa es muy bueno, es muy efectivo. Si usted a medida va avanzando, sí va viendo realmente el aprendizaje. Es intensivo porque el INSAFOR sabe que ustedes están ocupados y no los van a tener en un programa durante cuatro años, por ejemplo. Pero sí les exigen un doble esfuerzo durante esos casi dos años, ¿verdad? Para que puedan terminar antes de lo que se podría tener estimado, ¿verdad? Ok, muy bien. Ok, ¿terminamos ya o seguimos? Terminamos bien cansada. Ay, 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 caminaron mucho, ubicados. Lo perdimos como tres veces. Ajá, es que nos equivocamos. Perdimos y después nos encontramos, pero ahí estamos. Miren. Ok, muy bien. Vamos a ver, ya casi me lo llevo. Bye. Gracias. 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 ¡Ah! 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 Ok, we are back! ¡Ah! Very good. ¡Muy bien! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Cansado de ver! de andar caminando, buscando direcciones, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién me ayuda aquí? Estamos aquí. ¿Quién me ayuda? Do I have a volunteer? Thank you, Miss Sandra. Very good. Okay. Is there a park near here? Permítame que me desubique. Me desubique, perdón que me haya preguntado. Okay, usted está aquí. Acabo de lo que hicimos nosotros, ¿no? Sí, aquí está, mira, aquí está usted. Is there a park near here? Ajá. Is there a China restaurant? Espérame. Is there a Chinese restaurant? Chinese restaurant? A Chinese restaurant near here? Yes, there is a Chinese restaurant. Where is the Chinese restaurant? Yeah. Hay que puse mi buena. There is between? It's between. And the stars. Very good. How do you go to a Chinese restaurant? Okay. You along main street around the corner to your right. To your left. To your left. To your left. It's on the street. The Chinese restaurant is in front of the parking lot. Beautiful. Very good. Super nice. Muy bien. Nos perdimos varias veces, pero llegamos. Very good. Okay. Miss Carla. Me ayuda con uno, por favor. Is there a bookstore near here? Yes, there is. Where is the bookstore? It's on the corner of Mapler Street and Main Street. How do you get to the bookstore? Go down the Main Street across Mapler Street on the corner next to the Chinese Sea restaurant. Very good. Super nice. Beautiful. Very good. Muy bien. Nos felicito. Mírelos. Felicito. Okay. Miss Fátima, it's your turn. Miss Fátima. Okay. It's there a swimming pool. Swimming pool. Okay. Near her. Near. See? Yes, swimming pool. Is there a swimming pool near here? Near here. Yes. Yes, there is. Where is the swimming pool? There is on Maple Street and next to the drugstore. Okay. Very good. How do I get to the swimming pool? Yes. Go along the Main Street around the corner to your left, pass a drugstore, the swimming pool in front of the park. Of the park. Very good. Super nice. Super nice. Mr. Hernandez, thank you very much. I'm here. Okay. Permítame. Tengo un solo, me encurge aquí en el WhatsApp. Puedes pasar otro mientras yo me ubico aquí en el teléfono. Okay, muy bien. Ms. Janet, are you here? Here. Okay, go ahead. Is there a swimming pool near here? Okay. Yes, there is. Where is the swimming pool? It's behind the drugstore in front of the park. Yes. How do I get to the swimming pool? So, you have to cross the Main Street and then you have to pass in front of the drugstore around the corner to your left. Nice. Very good. Super nice. Okay. I'm ready. Okay, Mr. Hernandez, go ahead. Is there a park near here? Yes. There is. Okay. Where is the park? It's in front of swimming pool. Okay. How do I get to the park? I have to cross the Main Street, then pass in front of the park. And I have to cross the Main Street. And I have to cross the Main Street. Okay. 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 And I want to see. Is there a movie theater? Yes. Yes, there is. Where is the movie theater? Theater? Theater. It's on David Street. I have to cross the Main Street. I cross from Newestand. And the other one. How do I get to the movie theater? ¿Movie theater? Muy afuera. Sí. Good on the Davis Street, 4 on Block, parking lot. How do you see? Parking lot. Okay. It's behind the parking lot, right? Behind. Okay. Or the parking lot is behind the movie theater. Very good. Okay. Muy bien. Ms. Blanca. ¿Qué les dijera a mis compañeras? Pero voy a improvisar una. Okay. Muy bien. Muy bien. Is there a bank near here? Yes, there is. Where is the bank? The bank is on Davis Street. How do I get to the bank? I tour right across Davis Street and next to music store is in front of Italian restaurant. Nice. Okay. Very good. Super nice. Very good. Okay. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más que me ayude con alguna dirección? ¿Tenemos alguna consulta al momento? ¿Tenemos alguna duda que querramos aclarar en este momento acá con esta práctica? ¿Me comentan por favor? ¿No? No. Very good. Super nice. Okay. El día de mañana vamos a estar practicando el vocabulario de la sección 4. El día de hoy estamos, pues en un momentito estamos con la última asistencia y a continuación, pues nos vamos a la plataforma, ¿verdad? Vamos a hacer la tarea que nos corresponde para este día. Entiendo yo que el día de hoy ustedes recibieron la notificación para la encuesta de satisfacción que les mencionaba el lunes, ¿verdad? Esta era una consulta. Nos esperamos para hacerla, ¿verdad? Por favor, sí, por eso justamente lo mencionaba, porque les pido nuevamente pues que nos esperemos para poderla hacer el viernes, está programada para las 8.30, es decir, iniciamos clase a las 8, a las 8.30 hacemos una pausa, un paréntesis, hacemos la encuesta y al terminar de hacer la encuesta continuamos con la clase de ese día. De esa manera es como funciona. Debe quedar grabada, ya les comentaba, en la sesión del último día por tema de auditoría de parte del INSA, ¿verdad? Y les recuerdo que es de ser posible si pudieran estar conectados en una computadora, porque les va a ser más fácil a ustedes el poder copiar, pegar, abrir tres o dos ventanas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que les sugiero. Si no es posible, no hay ningún problema. Usted lo hace en su celular, no hay ningún problema. Ahora, el dispositivo que usted va a ocupar para la encuesta, sí le pido que con anticipación usted se asegure de saber cómo hace para tomar una captura de pantalla, porque al final de la encuesta, cuando recibimos la confirmación que dice, gracias, hemos recibido su encuesta, a eso le van a tomar captura de pantalla. Nadie, nadie le va a pedir que tomen captura de pantalla a sus respuestas, no se trata de eso. Es anónima, ustedes van a tener la libertad de responder como ustedes deseen. La razón es esta. De repente el INSAFOR recibe de tantos centros de formación que de repente, yo les comentaba, me puede decir, mire, pero Miss Wendy no la mandó, no podemos enviarle su diploma. Y yo, no, ¿cómo no? Ella estuvo ahí, ¿verdad? Entonces, no, pero es que no la tengo. Entonces, si nosotros sí la tenemos en nuestro respaldo, le podemos decir, mire, aquí está, este es el comprobante de que Miss Wendy sí la hizo. Entonces, es más fácil, ¿verdad? Poderles apoyar de aquí a un tiempo que ellos ya estén con el tema de los diplomas. Esa es la razón. Entonces, no les puedo yo decir, vamos ahora a hacer, vamos a presionar este botón o algo, porque cada computadora o cada celular tiene su forma específica, pues, de cómo toman las capturas de pantalla, ¿verdad? Entonces, es lo único que quería, pues, recordarles y pedirles. Ok, vamos a la última asistencia. Alexis Abel Hernández García. Present. Thank you, Mr. Hernández. Ana Carolina Medrano Guevara. Present. Thank you, Miss Carolina. Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Present. Thank you, Miss Blanca. Danica Vanessa González Palacios. Fátima Azucena Campos Giron. Present. Thank you, Miss Fátima. Ingrid Yarlín Enríquez Escalante. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. Present. Thank you, Miss Jocelyn. José Antonio Jiménez Gómez. José Edwin Flamenco Abarca. Carla Marisela Rosa Mejía. Loida Ruth Prieto Bruno. Margarita Romero Díaz. María Santos Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Callejas Barías. Maritza Rocibel Páez Carballo. Present. Thank you, Miss Rocibel. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Present. Thank you, Miss Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla. Present. Thank you, Miss Verónica. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Present. Thank you, Miss Janet. Muy bien. ¿Para dónde vamos ahorita? Platform. Platform. Yes. Let's go to the platform. Les recuerdo que el viernes terminamos sección 4 en esas tareas y terminamos el examen. De manera que si tenemos algo pendiente, es bueno que lo vayan haciendo desde hoy para que ya no se les vaya a acumular el trabajo. Thank you very much. Hope to see you tomorrow at 8. All right? No tenía una duda. Con gusto. Dígame, Miss Wendy. Bueno, cuando terminemos. El viernes, luego de eso, los diplomas nos hacen llegar del INSAFOR. Bueno, sí, antes nosotros, cada centro de formación hacíamos los diplomas, los llevábamos al INSAFOR para que los firmaran o sellaran y nosotros se los hacemos llegar. Después de la pandemia todo cambió y como la mayoría de cursos de capacitaciones se están impartiendo en línea, es el INSAFOR quien audita a través de los videos y todo lo demás y ellos dijeron que ellos van a emitir los diplomas. Entonces ellos lo están haciendo, ellos lo hacen y ellos los envían a recursos humanos de su empresa porque es quien les ha apoyado para que se inscriban, pero lo hacen con copia al participante, de manera que usted lo va a recibir sí o sí. Va a tener que esperar un par de semanas, sí les sé decir, porque ellos tienen ahorita, siempre tienen ellos mucha documentación, mucho trabajo al respecto. Entonces se tardan un par de semanas, pero que lo recibe, lo recibe, eso sí se lo sé decir. Y digamos, cuando ya recibamos eso, podemos, digamos, o la institución tiene que gestionar si las personas van a seguir en otro módulo o algo así. Sí, de hecho, nosotros siempre pedimos la documentación al inicio de la tercera semana y es porque tenemos que verificar, se procesa, se organiza, se prepara el informe que se tiene que mandar al INSAFOR. para poder inscribir el siguiente grupo y todo, todo el proceso que se hace. El INSAFOR pide una cantidad de días antes para poder empezar, entonces de esa manera se hace. Nosotros ya les pedimos la documentación a ustedes y las personas que mandaron la documentación, su cupo está reservado. Ahora, una vez ustedes cumplan con los tres requisitos que son el 80% de minutos de conexión, el 80% de calificación en plataforma y el desarrollo de la encuesta de satisfacción, entonces nosotros sí podemos inscribirlos al siguiente módulo y ustedes pueden iniciar, aunque no hayan recibido el diploma aún, pero en los registros ya está y nosotros le demostramos al INSAFOR porque cada noche se descarga de la aplicación, se descarga el informe de minutos de cada uno, se suman, se presenta todo eso, es decir, sus notas y sus requisitos son comprobables, ¿verdad? Entonces sí los podemos inscribir al siguiente módulo, ¿verdad? Es así. Y luego en el transcurso del otro módulo ustedes reciben el diploma anterior y así vamos avanzando. Así funciona. Ok, ok, muchas gracias. Ok, a la orden, muy bien. Ok, jóvenes, a la plataforma, let's go. Thank you very much and see you tomorrow. See you tomorrow. Have a good night. Good night. Thank you. Ok. Hola, yo no podía activar el micrófono, Miss, cuando dijo mi nombre. Ok, pero aquí está ya Miss Ingrid, yo ahorita le registro, muy amable, oye, muchas gracias. Gracias. A usted, la veo mañana. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.